Hola familia, aquí regresamos con otro informe del día. Yo soy Crystal Henninger y les voy a dar las noticias de todo que está ocurriendo aquí en nuestro valle. Tenemos muchas cosas como conciertos en vivo, eventos al aire libre, cosas para que los niños puedan atender y mucho, mucho más. Entonces todos en casita no se muevan porque hay mucho más de continuar. Y también no se olviden que tenemos nuestras redes sociales donde ustedes pueden estar conectados con nosotros. Tenemos nuestro Facebook, Instagram, YouTube y también nuestra página de web tv8veo.com También si me quieren escribir, si tienen anuncios, shoutouts, un cumpleaños o empleo del mes, me pueden mandar un correo a cristel.tv8veo.com Ahora para empezar el programa. Empezamos con jueves el 8 de agosto a las 8 y media de la mañana. Si quieres empezar tu día haciendo algo que vas a disfrutar, estar relajada y despejar tu cuerpo y mente, puedes hacer yoga en el museo que me encanta porque es un lugar que es exótico, que no es tan tipical y normal hacer yoga en un lugar como de estos. Y es solo 15 dólares y está en el Colorado Snow Sports Museum and Hall of Fame. Igualmente a las 8 y media hay juegos de aventura para los niños y es una carrera de bicicletas solo para los niños que tienen 5 años o menos o menor de edad y pueden participar solamente para 10 dólares en el Mountain Plaza en Vail Village. Por eso si tú a un niño le encanta bicicletear y es muy aventuroso que los pongas a hacer este evento. A las 5 y media tal vez quieres ir a disfrutar una cena y también tener un poco de entretenimiento, pues el mago Dan Fleshman estará en el Beaver Creek Chop House a donde él va a estar enseñando sus mejores trucos de magia y entreteniendo a toda la familia mientras ustedes tienen un bocado delicioso de comer. Igualmente a las 6 de la tarde hasta las 10 puedes probar diferentes tipos de vino. Si a ti te gusta mucho el vino y tal vez el alcohol, puedes ir a el Vail Athletic Field donde 100 diferentes bodegas de vino estarán en este evento. Entonces solo ocurre este día y el próximo. No se lo pierdan porque no sabemos cuándo ellos van a retornar. Y a las 7 de la tarde, si a ti te gusta mucho la música de rock, no te tienes que perder este evento que se llama Hairball, que es una celebración dándole honor a la arena de rock cantando canciones de Von Halen, Kiss, Motley Crue, Queen, Journey y Aerosmith. Los boletos solo empiezan a $39.50 en el Villar Performing Arts Center en Beaver Creek. Continuamos con el viernes, el 9 de agosto a las 12 de la tarde hasta las 3. Puedes ir a Aloha Fridays o Viernes de Aloha con el restaurante Tavern on the Square en Lion's Head Enville que va a estar completamente decorado hawaiano. Y también me encanta que tienen la comida típica como poke bowls y granizados con alcohol o sin alcohol para los niños solamente para $10. Igualmente tendrán música en vivo con Tim y Taylor que son una pareja que cantan la música country juntos. Otra vez a las 2 de la tarde puedes ir a probar los diferentes tipos de vino en el Vail Athletic Field. Este es el último día para este evento entonces no te lo pierdas. Y a las 7 de la tarde el ícono del country, Clint Black, tiene su celebración de las últimas 3 décadas de su música, celebración del 35 aniversario de su álbum Killing Time y él está haciendo sus canciones en el Villar Performing Arts Center en Beaver Creek. Los boletos empiezan a $65, no te pierdas eso porque no sabemos cuándo va a regresar Clint Black a nuestro valle. A las 7 de la tarde hay otro concierto, es el concierto con artista Slightly Stupid con invitados muy especiales con Common Kings y la Fortuna Youth en el Gerald R. Ford Amphitheater en Beaver. Los boletos empiezan a $66 y ellos son un grupo que cantan canciones de todos géneros. Tienen música rock, un poco de country y reggae, entonces una variedad muy bonita que ellos tienen. Y a las 8 y 15 hay cine junto al lago y están enseñando la película Sing Too que yo ya fui a ver. Es la segunda, la primera Sing, y las primeras 50 personas pueden tener arlitas y poporopo gratis. Toma tu silla de jardín más cómoda y tu manta y disfruta la película Bajo las Estrellas. Este evento es completamente gratis y puedes ir con tu familia o tal vez puedes ir con tu pareja. Ahora es tiempo para nuestros anuncios. Le queremos decir felicidades a Valerie Constanti por lograr competir en las Olimpiadas de París y llegar hasta la carrera final donde obtuvo el lugar 15 de carrera de Obstáculos. Valerie fue estudiante de Battle Mountain High School. Aquí fue a estudiar en la prepa de nuestro condado y creció en nuestro valle. Estamos muy, muy orgullosas de tener una atleta olimpia de atletismo. ¡Felicidades Valerie! Y ahora es tiempo para nuestra organización de la semana. Eagle Valley Outdoor Movement, conocido como EVOM, es parte de Walking Mountains. Tiene una misión muy increíble. La misión de EVOM es a fortalecer la comunidad y la apreciación de la naturaleza a través de experiencias compartidas al aire libre para personas de todas edades, habilidades y culturas. Tienen muchos eventos durante este verano, también durante el invierno, pero no se olviden de ir a su página web que es parte de walkingmountains.org porque ya se va el verano y todos los eventos del verano ya se van. Gracias familia por estando conmigo para otro informe del día. Ojalá los veo en algunos de estos eventos y que tengan una semana fantástica. Los quiero mucho. ¡Chao! ¡Gracias!